Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estés lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Te llegarán mis cartas Que cada día dirán te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias Y detendré para siempre Y detendré para siempre el tiempo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Quisiera Y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría Que seas tan feliz que no lo puedas soportar Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Todo sería distinto de otra manera Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía Para que te distraigan y hablen de mi soledad Que pienses que lo nuestro no es un juego y te sientas solo mía Y aprendes a quererme cada día un poco más Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Todo sería distinto de otra manera Si tú fueras mi mujer, mi compañera Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Si tú fueras mi mujer, mi compañera Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Y te tuviese conmigo siempre 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 Noches tan blancas como blancos a té cartas escritas que se rompen después y la belleza que siempre han ciego nado me han decidido hoy a decirte mi amor porque te quiero si te quiero cuando te quiero Mano en la mano las parejas se ven cuánto deseo que así vayamos también mil desengaños me han venido a contar más lo que siento en mí no lo puedo engañar porque te quiero si te quiero cuánto te quiero yo te quiero si te quiero yo te quiero yo te quiero yo te quiero si te quiero oh, 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 oh cuánto te quiero yo te quiero Si te quiero Yo te quiero Si te quiero Si te quiero Bailemos Y olvidemos todo lo pasado Los dos tenemos tanto Que reprocharnos Bailemos Bailemos Y recordemos solo Lo más bello Aquellas cosas que Dejaron hueñas Intentemos Reconstruirlas Bailemos Bailando Perdimos La noción Del tiempo La misma melodía Es como un sueño Sigamos Abrazados Bailemos 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 El celebrar Y con los ojos Cerrados Bailemos Y con los ojos cerrados Bailemos Hagamos revivirla otra vez Bailando perdimos la noción del tiempo La misma melodía es como un sueño Sigamos abrazados Bailemos Solo por ese amor quiero verte otra vez Y guardar tu mirar muy dentro de mí y luego marchar Solo por ese amor quiero verte otra vez Quiero tan solo ver tus labios amor que tanto deseo Mi amor por ti Era un amor que tan solo viví una vez Más de esa vez Todo lo das mientras el corazón sufre más Por ese amor Por ese amor Por ese amor Solo por ese amor Quiero verte otra vez Y guardar tu mirar muy dentro de mí y luego marchar Solo por ese amor Quiero verte otra vez Quiero tan solo ver tus labios amor que tanto deseo Te marcharás Te marcharás Te marcharás Yo quedaré Solo con mi soñar nada más Te olvidarás 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 Te ovino Teской Solo por ese amor quiero verte otra vez Y guardar tu mirada muy dentro de mí y luego marchar Solo por ese amor quiero verte otra vez No me importa saber que no he sido el primero Que tus labios besó y te dijo te quiero No me importa saber que han habido hoy otros Que pidieron tu amor y lo tuvieron todo Te quiero a ti, tan solo a ti Y al sabor de tus besos Te quiero a ti, tan solo a ti Estés cerca o muy lejos Te quiero a ti No me importa saber que dirán de nosotros Si queremos vivir nuestro amor como locos No me importa saber que hay escrito en tu vida De quien fuiste mujer Si hoy yo sé que eres mía Te quiero a ti, tan solo a ti Te quiero a ti Te quiero a ti, tan solo a ti Estés cerca o muy lejos Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Por creer todas mis promesas Te quiero a ti Y saber Hacerme feliz Hacerme feliz Sin pedir jamás Ninguna cosa Que no fuera a estar siempre junto a mí Te daré mi vida Te daré mi amor Y lucharé por darte cada día Un mundo mejor Te daré mi vida Te daré mi amor Y crecerá en tu vientre mi semilla Si lo quiere Dios Por hacer tuyas mis ideas Y buscar la misma verdad Por tenerme fe y darme fuerzas Cuando no encontré en quien confiar Te daré mi vida Te daré mi amor Y lucharé por darte cada día Un mundo mejor Te daré mi vida Te daré mi amor Y crecerá en tu vientre mi semilla Si lo quiere Dios Te daré mi amor Te daré mi amor Y lucharé por darte cada día Un mundo mejor Y lucharé por darte cada día Y lucharé por darte cada día Piensa en mí Piensa en mí Porque yo siempre en ti pensaré Piensa en mí Piensa en mí Cuando escuches mi voz, mi canción Piensa en mí Piensa en mí Hazme un sitio Hazme un sitio En tu corazón Si alguna vez Me quieres ver Siempre me hallarás Solo llámame Te responderé Y después te iré a buscar Solo llámame Te responderé Te responderé Y después te iré a buscar Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Donde quiera que estés Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Hasta que nos volvamos a ver Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Con ternura, cariño y amor Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Quizás en mí Piensa en mí Por favor Si alguna vez Me quieres ver Siempre me hallarás Solo llámame Te responderé Y después te iré a buscar Solo llámame Te responderé Y después te iré A buscar Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Tengo un trocito de cielo, un beso escondido Una hucha vacía y un acordeón Y en un rincón del recuerdo, un perro muy viejo Mi sonrisa de niño y un puñado de sol Y una guitarra esperando, un cuaderno de apuntes Tres tintas distintas y aún falta tu voz Y esto no sirve de nada Si además en la almohada no estamos tú y yo Tú y yo Tú y yo Nos necesitamos Tú y yo Nos acariciamos Tú y yo Tan solo tú y yo Tú y yo Queda en el aire en silencio Palabras flotando en el tiempo tan corto de nuestra canción Y una mirada perdida en unos ojos que miran con miedo a una vida si falta el amor Tan solo Tan solo Tengo un trocito de cielo, un beso escondido, una hucha vacía y un acordeón Y esto no sirve de nada Y esto no sirve de nada Y esto no sirve de nada Tú y yo Tú y yo Tú y yo Nos necesitamos Tú y yo Nos acariciamos Tú y yo Tan solo tú y yo, tú y yo Tengo un trocito de cielo, un beso escondido Una lucha vacía y un acordeón Aún recuerdo aquel día del mes de abril En que tú me quisiste hablar Pude ver en tu cara preocupación Y también ganas de llorar No pensé me dijeras que querías marchar Que querías volver allí así olvidar Adiós amor, adiós ¿De qué sirven tantos besos, tanto amor? Adiós amor, adiós Sin saberlo tú me has roto el corazón ¿Cuántas horas me paso pensando en ti Esperando que volverás? Mientras tanto quizás en cualquier lugar Tú te ríes de mi soñar Yo no sé si alguna vez me recordarás Pero tú en mi corazón siempre vivirás Adiós amor, adiós Adiós amor, adiós ¿De qué sirven tantos besos, tanto amor? Adiós amor, adiós Sin saberlo tú me has roto el corazón ¿De qué sirven tantos besos, tanto amor? Adiós amor, adiós ¿De qué sirven tantos besos, tanto amor? Adiós amor, adiós Sin saberlo tú me has roto el corazón Adiós amor, adiós amor Aún recuerdo aquel día del mes de abril En que tú me quisiste hablar Pude ver en tu cara preocupación Y también ganas de llorar Adiós amor, adiós amor, adiós Gracias.